...Suma Flamenca es el festival de la Comunidad de Madrid... ...que se creó hace siete años... ...lo hemos hecho entre los artistas y todos... ...y yo creo que ha pasado a ser uno de los festivales... ...más importantes del flamenco que existen en el mundo. Para esta Suma Flamenca he preparado un espectáculo... ...que se llama Villarrosa... ...que es un tributo a un tablao flamenco mítico en Madrid... ...en el Madrid, estamos hablando del Madrid de los años 20... ...de la década de los 10 a los 20 hasta los 30 quizá... ...donde yo creo que alternaron una playa de cantadores... ...y guitarristas flamencos que fue casi lo mejor que dio el siglo. Me gustaría que en el Teatro El Canal... ...esos teatros que pertenecen a la Comunidad de Madrid... ...que son de todos los madrileños... ...que se llene de madrileños... ...y que disfrutemos de una noche, de una tarde-noche... ...muy especial. Creo que el flamenco deberían recetarlo los médicos... ...porque creo que es una música maravillosa... ...es una música que te cultiva... ...y que además te pellizca... ...entonces para escuchar flamenco... ...o ver un espectáculo de flamenco... ...no hay que entender de flamenco... ...eso es un error... ...hombre si entiendes pues perfecto... ...porque quizá lo vas a disfrutar más... ...pero si no entiendes también lo vas a disfrutar... ...y a lo mejor te sorprende... ...si no has ido nunca a ver un espectáculo de flamenco... ...yo te invito a que vengas... ...en esta Suma Flamenca... ...a vernos a cualquiera de mis compañeros... ...incluso a mí... ...y si ya eres aficionado... ...creo que el cartel de este año es magnífico... ...creo que vienen grandes figuras... ...y que va a merecer mucho la pena... ...es una música... ...que la llevamos todos dentro... ...aunque no nos demos cuenta... ...porque la sangre tiene memoria... ...tiene mucha memoria. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ...